¿No te da miedo o te sientes apoyada por el elenco también? No, no tengo miedo, al contrario me siento orgullosa y pues mira, la verdad es que está rojada con tanta gente, con mucha artista y pues como ya han escuchado que varios de ellos ya han estado en esta obra y pues de ellos voy a aprender y vengo sin miedo, lo pongo a dar todo. Es muy diferente una novela a una obra de teatro, a un teatro musical, claro que sí y pues si ella no se sintió preparada, pues hizo bien, porque imagínate, lo que tienes que aportar es tu persona, es lo que tú tienes y si no se sintió lista, pues hizo bien, porque se tocó bailar bien en esta obra. No, 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 si me tocaba hacer mucho escándalo, ahora sí que como digo, hay que escándalo, pero la verdad a mí les va a encantar mi papel. ¿Tomarás algún curso de actuación, algún taller, algo? Sí me gustaría porque pues va para largo esta obra, la verdad, a lo que he escuchado y pues yo no soy de, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? ¿Artista? No, a ver, no, tengo el cuerpo de una bebé, pero no. No, pero sí me gustaría tomar unas clases, ¿eh? Claro, pues para aprender más, pero mira, más que nada pues tengo a unos maestros que ya de trayectoria que han tenido muchas experiencias, que ya tienen experiencia en esto. ¿A New York le tenías miedo a la boquita de New York? No, porque, a miedo a nadie, ni al mismísimo diablo, y si New York habla, pues que habla. Ya saben que si no hay crítica, no hay hate, y si no hay hate, no hay fama. ¿Has hablado con Coco Máxima, felicitándolo? No, fíjate que no, solamente hice un comentario a través de Instagram y pues la felicité, pero hasta ahí. ¿Oye, con Wendy sigue distanciamiento o con Wendy Guevara no hay distanciamiento? Estuve el sábado con ella en el Pride de Nesa, sí, muy padre que estuvo. Y también el sábado, pues ya saben, es la marcha de aquí de la Ciudad de México, donde voy a ser coronada en el Zócalo, por Reina Gay. Ah, ahí están sabiendo por labores personales. Obviamente, creo que ahorita ya andan en Estados Unidos, creo. Pero si siguen hablando, se toman el café. No, el café no, precios, hasta que sea mi velorio.